Federico Gutiérrez y Aniel Quintero, rivales que se necesitan. El alcalde de Medellín prometió en campaña que ordenaría una auditoría sobre las cuentas y contratos celebrados durante el mandato de su antecesor. La disputa se remonta a varios años atrás. Coluna y Juan Pablo Vázquez para el país de España. Federico Gutiérrez convocó una rueda de presa a las ocho de la mañana este lunes. La escena era peculiar. Frente al alcalde de Medellín y ex candidato presidencial de la derecha estaban las cámaras de los medios de comunicación. A sus espaldas se veían cientos de documentos apilados en cajas. El piso 12 de la alcujarra, la sede de la alcaldía, parecía haberse convertido en un despacho judicial. Quedó claro, apenas tomó el micrófono el motivo de la citación. Tenía que ver con su mayor detractor político, su antecesor, Daniel Quintero. Fue el momento elegido por Pico Gutiérrez para comunicar los resultados de una auditoría forense sobre la contratación pública de la ciudad que anunció en noviembre pasado, cuando se encontraba adelantando el empalme con algunos funcionarios de su némesis. Las acusaciones llegan en un momento protagónico de Quintero. El ex alcalde vivió los últimos meses en relativo silencio tras años de ajetreo mediático durante su mandato. Sus confrontaciones con empresarios y opositores dejaron de atraer la atención pública después de su descalabro electoral en octubre, cuando su candidato a sucederlo, Juan Carlos Upegui, perdió estrepitosamente con Gutiérrez. Pero en febrero regresó a los titulares luego de que se conociera que el presidente Gustavo Petro le ofreció dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de EPS, una entidad adscrita a la Jefatura de Estado y que maneja un presupuesto superior a los 10 billones de pesos . Quintero rechazó el cargo, según contó el pasado domingo, porque prefiere dedicarse a preparar una propuesta de futuro para el 2026, es decir, para armar su campaña presidencial. Solo un día después Gutiérrez desplegaría esfuerzos para cuestionar el manejo de recursos de su administración. Los enfrentamientos entre alcalde y exalcalde se remotan varios años atrás y les han dado créditos políticos. Mostrarse como adversarios con aliados antagónicos a nivel nacional les ha ayudado a darse a conocer más allá de las fronteras de la segunda ciudad del país. Gracias a ello, entre otras cosas, Gutiérrez ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2022 y Quintero la punta a las votaciones de 2026. Ambos cuentan con su propio partido, creemos, de Gutiérrez, independientes de Quintero y han logrado ubicar a sus alfiles en posiciones de poder. Mientras que Gutiérrez consiguió que ocho de sus copartidarios ingresaran al Consejo de Medellín, convirtiéndose en la primera fuerza de la corporación, Quintero le abrió un espacio a Alex Flores y Alejandro Toro en las listas cerradas de oficialista, Pacto Histórico al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, con lo que tiene dos congresistas aliados. La confrontación entre los dos líderes marcó la pauta en las pasadas elecciones regionales, hace menos de cinco meses. La capital antioqueña se debatió entre la continuidad del proyecto de Quintero, representado en el tarjetón por Upegui y posicionado en la izquierda del espectro, o una apuesta por su masferio crítico, Gutiérrez, quien ya había sido alcalde entre 2016 y 2019. Una amplia mayoría del 73,3% de los votantes, 689.519 personas, se decantó por la última opción. Y para diciembre, la firma Imbame reveló que la aprobación de Quintero a sus alianzas situaba en el 23%, la más baja de cualquier mandatario de Medellín desde que la medición se realiza hace tres décadas. Pese a ese mal dato, en la opinión local, el exalcalde mantiene sus planes de llegar a la casa de Nariño. Lo repite públicamente. Tras las denuncias de Gutiérrez en contra de su administración, este lunes respondió con una serie de trinos en su cuenta X, invitando al actual alcalde a trabajar en serio y dejar el show mediático. Un usuario de la red social le comentó, están desesperados de esta tarde porque saben que usted puede ser presidenciable. Y Quintero le respondió convencido, así es.